Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la tabes dorsal. La tabes dorsal, también se le conoce como tabes dorsalis. Es una forma de neurosífilis, una complicación tardía de la sífilis no tratada. Esta condición afecta principalmente la médula espinal, específicamente las columnas dorsales, que son las responsables de la transmisión de sensaciones como la posición, la vibración y el tacto fino. La tabes dorsal causa una degeneración progresiva de las neuronas en estas áreas. Hay síntomas sensitivos, son las características principales de la tabes dorsal. Síntomas sensitivos, pues hay dolor intenso y lacinante. Es lo que se le conoce como crisis tabética. Generalmente es en las piernas. También se presentan parestesias, que es esa sensación de hormigueo o adormecimiento. Esa sensación como de ardor. También se presenta la pérdida de la sensibilidad preoceptiva. Es esa sensación de la posición del cuerpo, lo que lleva a una marcha inestable. Especialmente en la oscuridad o con los ojos cerrados, hay una marcha inestable. También hay síntomas motores, así se les llama. Una debilidad progresiva, una pérdida de reflejos en las piernas. Una marcha atáxica, o sea, movimientos descoordinados. Eso se debe a la pérdida de la preocepción. También hay síntomas neurovegetativos, como cuáles, bueno, la incontinencia urinaria o la retención de orina. Hay disfunción eléctil también, igual se presenta. Hay otros síntomas que también encuentran asociados al padecimiento. Pupilas que no responden a la acomodación, o sea, al enfoque cercano. O sea, sí responden a eso, pero no a la luz directa. Daño articular debido a la falta de sensibilidad al dolor. O sea, no duele, pero hay daño. Resulta en un trauma repetitivo. Uno se sigue golpeando, se sigue lastimando. Bueno, la causa hay que recordarla. La principal, la atáve dorsal es causada por la infección prolongada de la bacteria Treponema pallidum. Es la que causa la sífilis. Ocurre en la etapa terciaria de la sífilis. Hay que poner atención. Generalmente de 10 a 30 años después de la infección inicial, o sea, se queda acechando por 10 o 30 años. Entre 10 y 30 años. Y es cuando aparece. O sea que la infección ya pudo tener hace tres decenas de años y aparece. Pero esto se debe solamente a cuando el organismo no es tratado adecuadamente. O sea, no se resolvió la infección. Quedó ahí latente. Pues sí, de eso vamos a platicar el día de hoy. Hay maneras coloquiales de referirse a este padecimiento. Taves dorsalis. Bueno, ¿qué es? Una degeneración de la médula espinal por sífilis. Es un término más descriptivo. Aclara que es una complicación de la sífilis que afecta la médula espinal. O bien, podríamos denominarla una sífilis nerviosa. Resalta que se trata de una manifestación de la sífilis que afecta el sistema nervioso. Marcha inestable por sífilis también se le puede nombrar. Eso indica que uno de los síntomas más notorios de la condición, que es la pérdida de equilibrio y la coordinación al caminar. Eso se pierde. En fin, hay más denominaciones. Pero una que le queda muy bien, una denominación a la tabia dorsalis es nervios desgastados por infección. Es un término más general que señala la causa infecciosa y el impacto de los nervios. Sí, es lo que pasa, que no se resuelve, se queda ahí. El padecimiento casi eliminado, desactivado, pero no. Seguía activo y es cuando aparece este padecimiento. Vamos a ver los síntomas nuevamente, ampliando pues la explicación. Dolor lancinante, así se llama, dolor lancinante. Es un dolor, así es la denominación, pero vamos a describir que es un dolor lancinante. Es un dolor súbito, agudo, punzante, comúnmente en las extremidades inferiores. Así se le conoce como crisis tabética. Este dolor puede ser intenso y durar desde segundos hasta minutos. Hay parestesias que son esas sensaciones anormales como hormigueo, como ardor, como adormecimiento en las piernas. También se presenta la debilidad muscular y la ataxia, que son movimientos descoordinados, especialmente cuando uno va caminando. Se pierde la coordinación entre músculos y la percepción sensorial, o sea, va uno dando tumbos. Los reflejos están muy disminuidos o bien ya se ausentan. Reflejos tendinosos profundos como el reflejo rotuliano pueden estar disminuidos, ausentes. Con referencia a la incontinencia urinaria, que es dificultad para controlar la vejiga, que puede llevar a incontinencia urinaria. Pero en algunos casos también puede llevar a retención urinaria. También se presenta un dolor abdominal, un dolor visceral, un dolor abdominal severo. Y también otros dolores viscerales que pueden simular otros padecimientos, podemos confundir. Ese dolor de espalda crónico, ese dolor persistente en la región lumbar, o sea la parte baja de la espalda, debido a la afectación de los nervios espinales, son afectados. La visión puede presentarse borrosa o puede presentarse doble. Eso ocurre debido al daño nervioso que afecta los músculos oculares. Presencia de úlceras cutáneas. Es que debido a la falta de sensibilidad es posible que se desarrollen heridas o úlceras en los pies o piernas, sin que el paciente se dé cuenta. Si puede haber ahí un objeto en el zapato, uno no se da cuenta, mete el pie y como no siente, está lastimando. Puede ser una piedrita, puede ser un clip, puede ser, no sé, un tornillo, una tachuela. No lo siente uno cuando mete el pie en el calzado, no lo percibe, entonces uno se provoca heridas, laceraciones o úlceras. También si me lastima el espalda no me doy cuenta porque no me duele y ahí aparece la úlcera. También que puede ser muchas cosas, ¿no? Una debilidad generalizada, esa sensación de debilidad y cansancio en todo el cuerpo. Eso empeora la progresión del daño nervioso. Hablamos de problemas del sistema digestivo, o sea, pueden presentarse episodios de diarrea o también de estreñimiento que pueden ocurrir debido a la afectación del control nervioso del tracto gastrointestinal. Sí, se afecta el control nervioso del tracto gastrointestinal y por lo tanto se presentan los episodios de diarrea o a veces de extrañimiento así alternadas. También se presentan fasciculaciones que son los espados musculares o movimientos involuntarios en las piernas. Esto ya puede ser un signo de daño nervioso avanzado. El paciente sufre de dolor de cabeza, de mareos. Eso es resultante de la afectación del sistema nervioso central o bien por problemas en el control del flujo sanguíneo cerebral. Ya hay problemas de falta de control en el flujo sanguíneo cerebral por este padecimiento. Algo que también es muy claro es la dificultad para hablar. También se le llama disartería a la dificultad para hablar. Y en casos avanzados el daño neurológico puede afectar los músculos que se utilizan en el habla. Entonces ya hay dificultad para hablar. La persona también puede sufrir de problemas de memoria o cognición. Que son alteraciones en la concentración, en el juicio o en la memoria. Eso es a medida que la condición avanza y va afectando el cerebro. Hay ulceraciones, se presentan ulceraciones en las extremidades. Ya platicamos que debido a la falta de sensibilidad, pequeñas heridas o ampollas pueden no ser notadas. Se infectan de forma anulsa, peligroso. En el estado de ánimo también hay alteraciones, depresión, ansiedad. Se debe a la consecuencia del dolor crónico. La progresión de la enfermedad que no logra frenarse. Algunos pacientes, claro, pueden desarrollar trastornos del estado de ánimo. Eso es lo que sucede. Analicemos nuevamente las causas. Bueno, es una causa principal. La taves dorsalis es causada por la infección prolongada. No tratada adecuadamente del treponeuma pálido. O sea, la bacteria que provoca la sífilis. O sea, que ahí siguió. Entre 10 y 30 años después surge esta situación que no esperamos. Se queda ahí latente hasta que de pronto se dan las condiciones para que ésta prospere y nos victimiza. Entonces, esta afectación surge en la tercera etapa de la sífilis, cuando la infección ha permanecido en el cuerpo durante muchos años. Generalmente, puede variar de 30 a 30 años. Durante esta fase avanzada, entonces, se detecta que la bacteria está causando daño al sistema nervioso. Especialmente, ¿dónde? Que parte del sistema nervioso la médula espinal. O sea, la bacteria penetra en el sistema nervioso central y ahí causa inflamación crónica. Ya con la inflamación crónica se provoca la destrucción de las fibras nerviosas y la diezmielización. O sea, se pierde la mielina que forra los nervios. Ahí en las columnas dorsales de la médula espinal. Este daño ya interfiere con la capacidad de los nervios para transmitir señales, comunicación. Ese es resultado de los síntomas característicos de la tabes dorsales. Factores como un sistema inmunológico debilitado, falta de tratamiento, tratamiento inadecuado de la sífilis primaria o secundaria, aumentan el riesgo de desarrollar esta complicación que se le llama neurocifílica. Bueno, además de la infección por treponema pálido que causa la sífilis, otras causas y factores contribuyen a la aparición de tabes dorsales, como puede ser la inmunodeficiencia. Un sistema inmunológico comprometido puede hacer que las bacterias, en lugar de ser exterminadas, se propaguen más fácilmente y cause daño más severo en el sistema nervioso central. Esa falta de detección, esa falta de tratamiento temprano, a veces por ausencia de diagnóstico temprano o no está el tratamiento adecuado. La sífilis no tratada o mal tratada, o sea, no se combatió bien. La sífilis avanza entonces a etapas más graves, se complica. Hay complicaciones de la sífilis avanzada, que no solo afecta a la médula espinal, sino que también involucra a otros sistemas del cuerpo. Eso contribuye a la progresión de las tabes dorsales de padecimiento. También puede haber co-infecciones o enfermedades concurrentes. O sea, aparte de esta infección, la presencia de otras infecciones o enfermedades que afectan el sistema inmunológico pueden facilitar la progresión de la sífilis, de ahí a tabes dorsales, destrucción, daño, deterioro severo en el sistema nervioso, principalmente en la columna, la médula espinal. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues este es el padecimiento del día. Vamos a atenderlo con plantas, con suplementos. Pero hay que conocer bien cuáles son los síntomas, cuáles son los signos para identificar. También las causas, porque de esta manera podemos elaborar una estrategia. Es lo que se hace antes de hacer la fórmula, se hace la estrategia. Y después, con la estrategia, se escogen las plantas. Esas plantas deben de coincidir en acciones terapéuticas que se requieren para el tratamiento del padecimiento, para que sea certera la selección de las plantas. También hay que analizar los deterioros que ocasiona el padecimiento, porque también se puede uno ir adelantando en la reparación o regeneración de los daños que está ocasionando el padecimiento, en este caso la sífilis. Bueno, hay pérdida de función motora, porque la degeneración de las vías nerviosas impide la correcta coordinación y el control muscular. Nos lleva a la debilidad, nos lleva a la ataxia, o sea, a afectación de la movilidad. Y eso ya dificulta nuestras tareas diarias, nuestras tareas cotidianas. Me provoca inestabilidad al caminar. Mi marcha va a ser inestable, con mucho riesgo de caídas, de lesiones. O sea que los pacientes pueden tener dificultad para caminar sin apoyo, van a experimentar desequilibrio, especialmente en la oscuridad. Ese dolor crónico, dolor intenso, punzante en las extremidades, eso puede ser muy debilitante, afecta la capacidad del paciente para realizar sus actividades, causa un impacto muy negativo en su bienestar general. Y luego hay que analizar también, recordando, la disfunción urinaria, la incontinencia. Dos cosas, ¿no? O bien incontinencia, si no se puede frenar la orina, sale sin más, o se retiene, es otra cosa. Y eso afecta nuestra autonomía. Se presenta también daño articular. Porque a veces hay unas articulaciones, lo que se llama articulaciones de charcote, es cuando no hay sensibilidad, no hay sensación del dolor. Entonces, pueden resultar daños articulares severos, severos y deformidades, una movilidad reducida en las articulaciones afectadas. No vemos bien, no escuchamos bien, tenemos problemas de visión y audición. Es menos común, pero sí aparece. Algunos pacientes pueden experimentar problemas visuales, como ver borroso, dificultades auditivas o del oído, porque se afecta el sistema nervioso central. Hay impactación en la salud mental de uno. Va progresando la enfermedad, el dolor crónico, las limitaciones físicas, me llevan a problemas psicológicos, como depresión, ansiedad. Sí, me afectan la salud mental. Dificultades en la comunicación en casos muy avanzados. Problemas neuromusculares pueden afectar el habla. Eso es una dificultad en la comunicación efectiva. Finalmente, tengo una pérdida de autonomía, porque la combinación de deterioros físicos y funcionales me llevan a una pérdida significativa de mi independencia. Voy a requerir asistencia, o sea, que otra persona me ayude en mis actividades diarias. Muy difícil, muy complicado. Bueno, vamos a buscar las soluciones, claro. La resolución. Está con nosotros, que bueno, ¿no? Finué Martínez es un destacado herbolario con una profunda experiencia en formulaciones herbales y medicina tradicional. Su conocimiento abarca una vasta gama de plantas medicinales y sus aplicaciones terapéuticas. Muy buena trayectoria de ese saber ancestral, aunado a las técnicas modernas, por supuesto. Así que, sinué, nos va a dar soluciones efectivas y naturales para nuestra charla, para nuestra plática, para este padecimiento y para otros más, por supuesto. Bienvenido, sinué. Te escuchamos. Adelante. Agradezco bastante la invitación, maestro. Y sí, recordemos que el tabes dorsal es un daño a la médula espinal. Tenemos que combatir de manera definitiva la bacteria responsable, quien está ocasionando todo este daño. También regenerar ya el daño neurológico o prevenir nuevas lesiones, porque si no lo atendemos, pues los daños van apareciendo nuevos, la enfermedad va avanzando. Y bueno, ya permitir así, al momento de atacar esa bacteria, que la persona recupere sus capacidades de control y movimiento, y sobre todo, disminuir o eliminar el dolor que pueda presentar. Tenemos opciones maravillosas en la herbolaria, plantas medicinales que están a nuestro alcance, que cuentan con las acciones necesarias para recuperar la salud. Una excelente sugerencia, es una planta pequeñita a la orilla de los ríos en cuerpos de agua, una planta nativa de México, de flor amarilla, muy llamativa. Se llama cabezona de río. Es una planta que se ha utilizado ya frecuentemente por los pueblos originarios para atender infecciones por bacterias. Se conoce bastante por los herbolarios, la tía, la abuela, que manejan las plantas medicinales, los sabios. Bueno, generalmente recolectaban esta planta cuando había bacterias atacando al sistema digestivo, por ejemplo, había infecciones en garganta, infecciones en la piel, en una herida que se estaba infectando, en una lesión, o infecciones en vías urinarias. Entonces recurrían a la cabezona de río y de esta manera podíamos atacar las infecciones de manera muy eficiente. Eliminar esas bacterias y gracias a sus fitocompuestos que le aportan esa capacidad de combatir diferentes géneros de bacterias, bueno, no importaba cuál fuera la bacteria que nos estuviera atacando, la cabezona de río, tiene capacidad de atender esa infección. Ya sea, digamos, una bacteria del género estafilococos, una bacteria del género salmonella, helicobácter o, por ejemplo, platicando del tabez dorsal del género treponema. Ese es el primer paso, eliminar la bacteria. Lo siguiente es buscar la regeneración, la recuperación de la capacidad de movimiento, de autocontrol y de sensibilidad. Y sin olvidarnos, por supuesto, de reducir el dolor. Esto lo vamos a lograr también dando tono al sistema nervioso central, a todo el sistema nervioso central, y lo vamos a lograr con la cabezona de río. Sí, la cabezona de río tiene también fitocompuestos capaces de relajar, de aportar tono, desinflamar y regenerar al sistema nervioso central. Y con eso, pues, el paciente se recupera bastante. Lo podemos utilizar, sí, para la persona que ya tiene algún daño neurológico, no importa que sea a razón de una bacteria, como este es el caso, o sea, a razón, no lo sé, de algún accidente, de alguna operación, de alguna situación de mucho estrés, algo que haya lastimado al sistema nervioso central, los nervios, una neuralgia, una neuropatía, también podemos hacer uso de la cabezona de río. Y como lo mencionábamos, alguna infección bacteriana que se localiza en cualquier parte del cuerpo, tracto digestivo, vías urinarias, en la piel, también podemos utilizar la cabezona de río. Tiene esa capacidad de amplio espectro antibacterial, de amplio espectro. Atiende, ya con eso decimos bastante, bacterias que tienen membrana y bacterias que no tienen membrana. Entonces, tiene una capacidad bárbara, ¿verdad? Es una planta que podemos utilizar en cualquier infección bacteriana y que también podemos utilizar sobre todo para descongestionar el cuerpo. Tiene esa capacidad también de sacar del cuerpo, de eliminar líquidos que están retenidos y que nosotros sabemos que esos líquidos que se retienen, esos que se estancan, pues es un caldo de cultivo para que las bacterias comiencen a alimentarse, reproducirse de manera exagerada, causar infección y está produciendo toxinas que están dañando el cuerpo. Como aquí lo vemos que también dañan el sistema nervioso, van mucho hacia la vista, también dañan mucho la visión. Por supuesto, el cuerpo se descontrola y comienza a elevarse la presión arterial, la glucosa, etcétera, y todo es por la proliferación de bacterias, pero porque permitimos que ciertos líquidos se estanquen. Una retención de líquidos, bueno, quizás usted lo vea como que se hincha, nada más, como que tiene un sabor amargo en la boca, un mal aliento cuando se retiene, por ejemplo, líquido biliar, o no puede respirar, no identifica los aromas cuando se retiene el muco en las vías respiratorias y bueno, realmente no ese es el peligro. El peligro es que ahí van a proliferar las bacterias que no ha podido eliminar el sistema inmunológico. No lo permitamos, hay que desalojar, hay que darle circulación a esos líquidos que no se estanquen, como lo hacemos con la cabezona de río. La cabezona de río permite entonces descongestionar el cuerpo, eliminar las bacterias y regenerar al sistema nervioso central. Además, tiene una cantidad grande de antioxidantes, lo cual permite que el cuerpo se mantenga joven, se mantenga elástico y que eleve el sistema inmunológico que es quien nos va a ayudar tanto a combatir una infección como a regenerar el cuerpo. Recuerde que esa es su tarea, ¿verdad? Protegernos y regenerarnos. Entonces, vamos a lograrlo utilizando cabezona de río. Adelante, Rodrigo. Por lo pronto, vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. De inmediato, pues, vamos a elaborar la fórmula herbal que usted requiera. Muy importante que cuando solicite su fórmula también proporcione un correo electrónico. Pues hay que elaborar la fórmula, pero después hay que enviársela de regreso a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal del día o general. Esa fórmula herbal la guardamos, la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página ahí la encuentre, ahí la tenga a disposición. Con la ventaja de que en la página usted puede reenviar una fórmula cualquiera de ellas, directamente a una amistad, a un amigo, a un pariente, para que disponga de una y pueda atender sus padecimientos de forma natural. También puede usted adquirir cualquier fórmula, en la tienda en línea. Usted adquiere su fórmula en la tienda en línea y le llega directamente en pocos días, en tiempo breve, directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el envío, el flete, no lo tiene que pagar. Conviene. Eso se economiza. Bueno, entonces, la página para que usted la visite, no se le olvide. La siguiente, tomamos nota. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx 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 Bien, ahora vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores. Centro de asesoría hervularia, Ciudad de México, en Avenida México, Tenochtitlan, antes, Puente de Alvarado. Avenida México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro de algún metro de revolución. El teléfono para informes, anotamos, 55-5703-0943, 55-5703-0943. También se cuenta con una línea de ayuda hervularia para asesoría hervularia vía telefónica. El teléfono que hay que marcar para asesoría hervularia, anotamos el número, 55-57-64-5950, 55-57-64-5950. El horario para llamar es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Dirección, el establecimiento en el Zahualcóyotl, Estado de México. Es calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría hervularia personalizada es marcando el número 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, y para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría de volaria en Tlalnepantla, Estado de México. Ahí en Tlalnepantla, Estado de México, se encuentra ubicado el establecimiento en la calle Zahuatlán, número 224, Zahuatlán, número 224, subiendo primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Fibberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Horrera. Tomamos nota del número telefónico para informes 55-55-65-72-47, 55-55-65-72-47. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, ubicada en María Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Queda espaldas de la catedral, ahí en Cuautitlán, a cuatro cuadras del tren suburbano, también estación Cuautitlán. Número telefónico, anote por favor, 55-58-72-3110, 55-58-72-3110. Sí, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que es para Taves dorsalis, que también significa Nervios desgastados por infección, nervios desgastados por infección. Bueno, es una degeneración de las vías nerviosas en la medula espinal, causando pérdida de sensibilidad y control motor. Dodo agudo, tipo punzante en las extremidades, una marcha inestable y también caídas, hormigueo, ardor, debida muscular, pérdida de reflejos. Las pupilas no responden a la luz, hay incontinencia urinaria, dolor abdominal y también aparecen úlceras en la piel. Daño articular, indolor, o sea que a veces no duele, pero el daño continúa. la plena de sensación de vibración y visión borrosa que afecta la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Por supuesto. Bueno, hagamos entonces la fórmula. Las plantas son las siguientes, anotamos, tila de estrella, jazmín España, guaraná, rapóntico, sabal, cabezona de río. Menciono otra vez, tila de estrella, jazmín España, guaraná, rapóntico, sabal, cabezona de río. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Una vez mezcladas por partes iguales, una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua que lleva 10 minutos y se toma como agua de uso. Se toma como agua de uso. Bien, hagamos la formulación ahora con suplementos. Son los siguientes, anotamos, licopodio natural, chondroitina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, aceite de tortuga. Nuevamente, licopodio natural, chondroitina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Esos vienen juntos en una cápsula. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Y luego, aceite de tortuga. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional que es coadyuvante del sistema inmune, pero también es coadyuvante de esta formulación. Es de reforzamiento. Es el elixir que contiene tripala. El elixir que contiene tripala, su clave es 1825. No se lo olvide, clave 1825, elixir, tripala. ¿Cómo se toma? Bueno, se toma un vasito dosificador al levantarse y se toma otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, se toma dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma diariamente, diariamente, hasta que se acabe el frasco. Bien, vamos al cuarto y regresamos por donde. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría al volaria. a hacer fórmulas a las personas que nos están llamando vía telefónica y así es que vamos a iniciar para atenderlos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Sofía Herrera Salinas. Sofía, adelante, te escucho. De aquí, de Houston, le estamos hablando. Bueno, mire, yo me hicieron una operación hace 15 años del mama y me quitaron glangios. Sí. Y ahora se me hincha mucho mi brazo, es el izquierdo del hombro a la muñeca. ¿Qué más? Sí. ¿Qué otra cosa? Y sí se me hincha y fui con la doctora, la doctora me dijo que me pusiera una manga, la encargué, es una manga especial, me la puse, pero me hinchó más la mano y volví a ir con ella y me dijo, no, dijo, ya no te la pongas, quítatela y te voy a mandar con un especialista para que te vea a ver qué es lo que está pasando, si necesitas terapia o a ver qué. Sí, entiendo. Y estoy esperando yo la cita, ¿verdad? Me toca el 18 de septiembre, pero yo quiero ver a ver qué está pasando en mi brazo, se me hincha. Pues sí, hay que atender, el sistema linfático está colapsado, hay que recuperarlo, ¿verdad? Por eso es que los ganglios, aunque te los quitaron, otros más que se quedaron son los que están inflamándose, hinchándose. Ajá. Y eso es lo que hay que atender, exactamente. ¿Qué edad tienes, Sofía? Yo tengo 70 años. 70 años, ¿cuánto pesas? Sí, 55 kilos. 55 kilos, ¿y la estatura? ¿Qué estatura tienes? La estatura, 1'50. 1'50 metros. Sí. Bueno, ¿algún otro síntoma que tengas o son todos? Pues mire, otra de que me mandó a hacer unos estudios, me manda con el especialista también, porque mis glóbulos blancos, ¿verdad? A veces están estables y a veces aumenta un poco la anemia. Ah, correcto. O sea que, que tú percibes que hay un poco de anemia o en los registros, en los análisis del laboratorio también ahí te dice. Sí. Bueno, lo atendemos también. Vamos a ver la fórmula entonces. Utilizamos lo siguiente, vamos a utilizar un gorongoro, voy a hacer la fórmula con plantas, y luego alga espiralis, también agregamos, y luego agregamos hinojo, hingo de china, cuachalalate también, y utilizamos serpentaria. Eso es. Entonces, fue lo siguiente, primero fue gorongoro, la planta de jez, gorongoro, y luego, espiralis, pero es una alga, alga espiralis, hinojo, hingo de china, cuachalalate, serpentaria. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Voy a hacer la fórmula con suplementos que lleva jurema, flor cónica también, brami con leucina, agregamos brami con leucina, y también vamos a necesitar ginseng de Brasil. Bueno, menciono entonces la fórmula de suplementos. Jurema, flor cónica, brami con leucina, ginseng de Brasil. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Tardes. Qué gusto saludarle, doctor. Que amado igualmente. ¿Quién habla? La fórmula es para mi mamá. Habla Cecilia Aro. Sí, Cecilia. Ahora sí. La fórmula es para tu mamá. ¿Cuáles son sus datos? ¿Qué edad tiene? Mi mamá tiene 71 años. 71. ¿Cuánto pesa? Ella pesa 53 kilos. 53 kilos. ¿Su talla? Ella mide 1.52. 1.50. ¿Qué le sucede ahora sí? Ah, mire, doctor. Es que mi mamá ya tiene un mes que tiene diarrea. ¿Tiene diarrea? Y ya vimos cuatro médicos. Sí. Haga de cuenta que nada más le controlan como que los síntomas, pero no le quitan bien a fondo el síntoma. Ella empezó con un dolor muy fuerte del lado derecho debajo de la costilla. Sí. De hecho, hace siete años ya no tiene su vesícula. ¿Del lado derecho de su costilla es donde le duele? Ajá. Bueno, refleja ella el dolor. Sí. Bien ahí donde le quitaron como que la vesícula. Comprendo. ¿Qué más? Y le digo que un día está bien y un día está mal, doctor. Entonces, pues, ya estamos preocupados porque ya estuvo dos veces internada y nada más le ponen el suero, le dan medicamento, pero no le quitan como que el dolor ni la diarrea. A veces tiene diarrea, a veces tiene vómito y así estamos, doctor. Bueno, hay que resolverlo entonces. Vamos a hacer su fórmula para que se normalice la función digestiva adecuadamente. Bueno, utilizamos lo siguiente. Utilizamos Malvamonte, Techinanteco, Jarilla Amarilla, Alcarabea, Cardorrojo, Romero. Bueno, es Malvamonte, Techinanteco, Jarilla Amarilla, Alcarabea, Cardorrojo, Romero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos carbón vegetal. Utilizamos también Guayacol y eucaliptol. Carnitina, Violeta de Castilla. Menciono otra vez. Carbón vegetal, Guayacol y eucaliptol, Carnitina, Violeta de Castilla. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Habla con la Táncela Romero López. Bien, te escucho. Adelante. Este, mire, hablo por lo de mi nieto. Él padece, tiene hemorroides. Él tiene 26 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 70. Sí, correcto. ¿Y mide 70? Hay dos. ¿1,70? Sí, ahora sí dime. ¿Qué más que tiene? Ahora sí dime. Tiene hemorroides. Sí. Desde hace como 10 años. Y tiene gastritis y colitis. Yo no sé si de eso deriva que no, que está como extinguido. No puede hacer bien del baño, le cuesta mucho trabajo. Está relacionado. ¿Qué otra cosa? Pues, eso es todo, doctor. Bueno, está bien, hagamos la fórmula entonces. Entonces, vamos tomando nota de la fórmula. Es lo siguiente, empezamos con ajalte, utilizamos retamón, arándano rojo, yuliana, así se llama la planta, yuliana, bonito nombre, tequiligua. Vamos a ver. Utilizamos ajalte, retamón, arándano rojo, yuliana, quiligua. Voy a agregar otra más. Timbre. La última es timbre. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y hay que tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, a los suplementos, vamos a darle a cibar. Y luego, té blanco, maca peruana con vitamina E, cartílago de tiburón. Bien, mencionamos otra vez, a cibar, té blanco, maca peruana con vitamina E, cartílago de tiburón. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estuvimos platicando acerca del padecimiento que presentamos el día de hoy. Muy interesante, ¿no? Cuando la persona, pues, no resuelve bien su padecimiento. Es muy importante no suspender los tratamientos facultativos o de cualquier índole, de cualquier persona, de cualquier plataforma, porque luego hay resistencia. O sea, si no eliminamos, si no matamos al germen, más como que lo atontamos, ¿qué es lo que pasa? Se hace más resistente y más resistente, y se requiere más artillería terapéutica, que a veces no se aplica, y entonces queda latente el padecimiento. No latente, porque está causando disturbios. Él sigue avanzando y no lo detectamos, y entonces cuando lo detectamos, pues ya está muy avanzado, lo que hay que evitar. Pero bueno, entonces hay que, el mensaje es, completar todos los tratamientos, no dejarlos a medias, no dejarlos cuando ya me siento mejor. En el caso de herbolaria, que es el tema que, que bueno, digamos que conozco más, después de que usted se sienta bien en herbolaria, todavía son ocho días más, para suspender el tratamiento, todavía ocho días más, no se lo olviden. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, sin duda, gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Albert Einstein, el lógico te llevará de A a B, la imaginación te llevará a todas partes. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.